Somos Radio Frecuencia Usil Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas Hoy día vamos a hablar sobre un tema en el que tal vez muchos hemos caído muchas veces Me refiero a la rutina ¿Qué es la rutina? Las consecuencias de la rutina, los efectos de la rutina, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos Cómo vencer la rutina y todo sobre ella Vamos a empezar definiendo qué es la rutina Una rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces La rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de manera casi automática Sin necesidad de implicar el razonamiento La vida cotidiana suele estar formada de rutinas Sobre todo en lo referente al ámbito laboral Levantarse a las 7 de la mañana, desayunar una taza de café, ir en el bus, tomar otro café en la oficina Es una rutina compartida por millones de personas A veces lo rutinario suele ser asociado a lo tedioso o aburrido Por esta razón las vacaciones aparecen como el momento elegido para dejar la rutina de lado Y embarcarse en actividades que por las obligaciones laborales o académicas del resto del año no pueden realizarse La rutina tiene enormes ventajas Proporcionan orden, seguridad, eficiencia Pero también pueden terminar ahogándonos y se convierte en el guión de nuestras vidas Vamos a ver en qué trampas podemos caer si dejamos que la rutina nos atrape por completo Por ejemplo, el aburrimiento Repetir cada día el mismo guión, por muy placentera que sea una rutina Conduce al aburrimiento a la mayoría de las personas que necesitamos variedad y ver cosas nuevas Otro es la desmotivación La rutina rígida absorbe los sueños y los objetivos de las personas Estas personas saben que cada día les espera lo mismo invariablemente Y dicen para qué plantearse nada nuevo Otro es la pereza física y mental Cuando las personas han de hacer lo mismo cada día Llega esa mañana en la que casi les es imposible levantarse de la cama Para interpretar exactamente el mismo guión que el día anterior Tampoco se ven en la necesidad de aprender o enriquecer su vida con algo No les ilusiona especialmente porque no ven en qué puede cambiar su situación Otro es la persona que se encuentra atrapada El aburrimiento, la desmotivación, la apatía y las pocas ganas de hacer algo Están al inicio de lo que puede convertirse en un problema mayor Que es la ansiedad, la depresión, las conductas adictivas y otras dañinas Para sí mismos o los demás Día a día el ser humano está acostumbrado a llevar una rutina diaria Que se convierte en una estructura para llevar un control Acerca de las actividades que vamos a realizar en el día Sin embargo, ¿sabían que una rutina puede constituirse un enemigo silencioso? Para el especialista en psicoanálisis Iván Ruiz Una rutina generalmente se crea porque los seres humanos estamos acostumbrados a buscar la seguridad de sí mismos Por lo que muchas veces la rutina termina convirtiéndose en parte de esta seguridad Además, señaló que una rutina consiste en hacer lo mismo todos los días para no esperar sorpresas Si bien hay rutinas que son necesarias, las cuales proporcionan un orden, eficiencia en las tareas diarias Hay otras que pueden crear dificultades en sus vidas y convertirse en negativas Cuando la rutina se vuelve una camisa de fuerza Es decir que tu rutina se convierte en negativa cuando empiezas a cansarte de realizar lo mismo Todos los días, ¿no? Y no cambias nada en tus actividades Cuando no encuentras sentido a lo que haces y sientes que no puedes hacer algo diferente en tu día Comienzas a entrar en una etapa de desmotivación Donde se pierden tus ideas, tus sueños, tus objetivos Hasta llegar al punto de tener consecuencias como sentirte atrapado en tu propia vida Por no tener otras experiencias y poner en práctica nuevas ideas Tal vez se sientan llenos de estrés, ansiedad, aburrimiento y hasta depresión Con esto la rutina es vista como un arma de dos filos Debido a que esta puede convertirse en algo positivo como también en algo negativo Pero todo está en los extremos, ¿no? En dependencia del uso que a esta se le asigne La psicóloga Margeny Sánchez explicó que una rutina puede ser bien vista Ya que básicamente sirve para organizar tu día Y de esta manera lograr alcanzar un buen desarrollo laboral Y un buen desarrollo personal, ¿no? Por otro lado, afirma que cuando se tiene una rutina ya no se pone en práctica la creatividad El razonamiento por las tareas ya se realizan de manera esquemática Y cuando se asignan o se realizan actividades diferentes La persona siente que ya rompió con todo esquema, ¿no? Si bien es cierto, una rutina te permite ser ordenado Pero también puede impedir que una persona sea consciente Y disfrute de lo que vive en el presente Esta psicóloga agregó también que una rutina hace que tu cerebro se duerma Debido a que no está creando conmociones neurológicas Conmociones para el nuevo aprendizaje Lo que puede resultar perjudicial para uno, ¿no? Para hacer que tu rutina sea provechosa y no sea un enemigo Es necesario que las personas empiecen por realizar pequeños cambios y acciones sencillas Dentro de sus tareas diarias De esta manera el cerebro estará creando nuevas conmociones El psicoanalista Iván Ruiz señaló también que la clave y la importancia de todo Está en llevar una rutina con sentido Y no realizar actividades que no las tengan Porque al final esto puede llevar a la persona a sentirse más vacía El incorporar otras actividades dentro de tu rutina resulta ser también beneficioso Te ayuda a activar tu mente y evitar caer dentro de una monotonía Para evitar todos estos aspectos negativos Les voy a dar algunos tips El primero, tener el tiempo de hablar de uno mismo Es necesario que te des la oportunidad de expresar Acerca de ti, tus sueños, tus propósitos, lo que te gusta o lo que no Segundo, creen un círculo de amistades muy cercano En el que se puedan confiar y contar sus experiencias buenas y malas Ya sean con familiares o amigos Pueden reunirse con ellos y contarse entre sí Cómo fue su día, qué de extraordinario tuvo o algo nuevo Que les pasó y que piensen realizar próximamente Otro tip es vivir nuevas experiencias Compartan junto a sus amigos, parejas, familiares Practiquen nuevas actividades Conozcan nuevos lugares Otro es reconocer los logros de uno mismo Reflexionen al finalizar su día Y dense cuenta de lo que obtuvieron De lo que pudieron alcanzar O lo que pudieron hacer Estructuren el día a día de manera flexible De tal modo que puedan sustituir algunas actividades por otras Sin que éstas les afecten Por ejemplo, pueden cambiar la ruta del camino hacia su casa Trabajo o centro de estudios Encuentren el sentido a lo que hacen Nunca deben perder el objetivo o la finalidad Con la que realizan sus actividades Y el número siete es Dense un espacio personal Mímense, compartan con uno mismo Aprendan a conocerse y vivir cada día al máximo Haciéndolo diferente No viviendo la rutina del día a día Viviendo lo mismo que el día anterior Dense la tarea de encontrar nuevos pasatiempos Y así descubrir en qué más tal vez son buenos Aprovechen lo bueno de la rutina De tal manera que nos ayude a organizarnos A ponernos horarios para las comidas Tal vez horarios para el deporte Rutinas que sean beneficiosas para nuestra salud ¿No? ¿Por qué no? Una de las rutinas que a mí más me gustan Son las rutinas matutinas ¿Pero qué hay en una rutina matutina? ¿Qué debe incluirse en estas rutinas Para asegurar que el resto de nuestro día sea productivo? Primero es el buen sueño La clave para una mañana efectiva Es comenzar la noche anterior El sueño es muy esencial para la productividad Cuando empiezas la mañana sin dormir Estarás cansado el resto del día Un cerebro cansado Es un cerebro improductivo Así que asegúrese siempre de dormir Entre siete a ocho horas De sueño sólido e interrumpido El ejercicio es un componente Esencial en tu día La ciencia ha demostrado que Es mejor hacer ejercicio en la mañana En lugar de esperar hasta después del trabajo Esto se debe a que las tardes pueden provocar Una serie de interrupciones Que pueden arruinar tus planes Además un día completo de trabajo Tendrá un serio peaje en tu fuerza de voluntad Y hará que ir al gimnasio sea mucho más difícil ¿No? Porque vamos a estar más cansados La investigación también muestra Que hacer ejercicio por la mañana Te ayudará a dormir mejor Que hacer ejercicio en la tarde o por la noche Esto se debe al aumento temporal De la frecuencia cardíaca Y a la temperatura corporal Que experimente el cuerpo Después de hacer ejercicios Además de hacer ejercicio por la mañana Ayudará a aliviar el hambre de la mañana Que a veces podemos sentir Un estudio mostró que los niños Que corrieron una milla antes de la clase Mostraron mejores drásticas En toda una gama de tareas cognitivas Otro punto es el tiempo Que nos brindamos a unos mismos ¿No? Tu mañana no está completa Si no encuentras tiempo para ti mismo El resto de tu día está dedicado a hacer cosas Que debes hacer para poner el plato en la mesa ¿No? El resto del día También está dedicado a otras responsabilidades Pero las mañanas son solo para nosotros Esto significa que deberían tener un momento Para hacer algo por uno mismo ¿No? Ya sea aprender un nuevo idioma Aprender una nueva habilidad O simplemente haciendo algo que realmente amamos Planifiquen sus días por delante Miren su calendario Todos los días Esta es una parte esencial de un día productivo Cuando miras tu calendario por la mañana Puedes anticipar y planificar el resto de tu día ¿No? Ser productivo es ser proactivo No reactivo Revisen sus objetivos Creo que todos deberían tener sus metas escritas Los objetivos que se componen con mucho más Son mucho más propensos a alcanzarse Pero no los escriban Y no los vuelvas Y de ahí ya no los vuelvan a ver más Sino cuando miras tus metas cada mañana Refuerzan su compromiso con el logro de De sus objetivos De sus metas Este ejercicio solo toma 5 minutos de tu tiempo Pero es extremadamente poderoso Para ayudarte a alcanzar tus metas No permitan que la rutina ocupe toda nuestra vida Convirtiéndonos en autómatas La rutina está a nuestro servicio Recuerden eso No estamos nosotros al servicio de la rutina Para no ser atrapados Debemos vivir cada día sin que sea una réplica del día anterior Introduciendo quizás pequeños cambios Y disfrutando de cada detalle Que hace que el día de hoy sea distinto al día de ayer Cada día es inédito, único e irrepetible Por mucho que pueda parecerse al día de ayer Así que quiero que se queden pensando Tal vez en qué rutinas están ustedes inmersos Qué pueden cambiar en su día a día Para que los puedan disfrutar más Para que no sientan que están inmersos en rutinas Tal vez pesadas Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy Y les saquen la vuelta a esa rutina negativa Que muchas veces nos atrapa Vivan, rían, sean felices Y conmigo será hasta el próximo programa Chau Somos Radio Frecuencia Usil ¡Gracias! ¡Gracias!